que te ha pito hace un rato ya oh my dog no la pon la música disfruta la pista paulita esta pista no es ni disfrutar ya se ha eliminado mejor hombre así es más fluido lo que ha modificado a rehusar se salió la pena a rehusar para paulita que lo ha intentado